Recio ¿No puedes? ¿Te ayudo? Ahí va, ahí va, ahí va, es que ya se dio la vuelta en la llanta, ya, dale Hola Adrián Hola Dale Hola Adrián Ya, dale Dale, 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 Bertito, corre, se va para atrás Púchale, púchale, Recio Así, así, así Dale tú por allá Recio Ahí va, se va para atrás, se va para atrás ¿Tus pies no son los que se atoran? ¿No? Ahí va, ya Ya A la calle no ven para un lado Eso mero Maneja, Adrián Vas a chocar, Adrián Adrián Maneja Dale Recio Tiene que subir un borde Mira, mira Mira acá La llanta de enfrente La llanta de enfrente No puede subir porque está alto Eso mero Empújalo ¿Y no le puedes poner sombrita, Adrián? ¿No le puedes poner sombra? ¡Ay, su pie! ¡Ay, su pie! ¿Ves? Son sus pies los que no pueden subir Sus pies, sus pies ¡Au! Lo vas a lastimar ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Hola! ¡Hola, Adrián! ¡Hola! ¿Ya? ¿Se acabó? Sí ¿Se acabó, Adrián? Ok ¿Ya se acabó, Adrián? Dile, Adrián ¿Se acabó, Adrián? ¿Se acabó ya? ¿Se acabó? Sigue, Betito Sigue, Betito Adrián Adrián Sigue, Betito, ahora Sigue, Betito, ahora Sigue, Betito Sigue, Betito Sigue, Betito, ahora ¡Ya, bájense! Sí, sigue, Betito Adrián Abajo Abajejo, burro viejo Sí, ya, se acabó Se acabó Se acabó ¡Eso! ¡Se acabó! ¡Eso, pero! ¡Ay, así para que no te paren los mosquitos! ¡Dile! ¡Ay, gracias! ¡Dile! ¡Dile gracias! ¡Gracias! ¡De nada! ¡De nada! ¡Muy bien! ¡Bye! ¡Ya apagará!